¿Quién es? Ah, debes de ser uno de los amiguitos de Post. ¿A qué quieres un poco de la comida que he hecho? Oh, caramba. Estás bastante mal de la artritis. Tienes las manitas llenas de nudos. Más vale que te llenes el estómago con buena comida. Eso es lo que necesitas. Ahora ve a lavarte. Vamos, ve y lávate esas manitas tan sucias. Y que corra bien el agua caliente por ellas. Bueno, te voy a dar de comer porque tienes las manos llenitas de nudos y no puedes sujetar los cubiertos. ¿Estás rico? Um... Um... Um...